Mi corazón De mi cabeza La hostia que tristeza ¿Cómo puede ser tan ciego Y a la vez Tan discreta Cuántas veces me estampé Y a lo largo de esta puta vida Y aún recuerdo aquella vez Sigo en una vez Terna caída Y aunque intento subir escalones Empiezo a estar Hasta los cojones Desde ahora Y como siempre digo En momentos todos Estarás conmigo En primer lugar Música Y abatidos en cada noche para renacer a un largo día Uno menos de esta historia, la cual ya da más pena que gloria Y aunque intento subir escalones, empiezo a estar hasta los cojones Desde ahora y como siempre digo, en momentos oscuros estarás conmigo ¡Gracias por ver el video!